hola cordial saludo a todos muchos de ustedes les ha venido apareciendo esta pantalla en sus computadores y portátiles donde windows 10 pide descargar el update assistant a pesar que habían deshabilitado el windows update y otros que ya lo habían descargado pasan unos días y vuelve a aparecerles en este tutorial aprenderemos a desactivar definitivamente este programa bienvenidos para verificar que se está descargando el update assistant vamos a través del icono de windows en la barra de tareas configuración actualización y seguridad y aquí pues para su caso deberá aparecer les que están descargando las actualizaciones y el porcentaje de descarga pues en mi caso no es activo por lo tanto no nos registra para desactivar primero vamos al programador de tareas damos en la lupa buscamos tareas programador de tareas entramos damos clic en la biblioteca del programador de tareas clic en microsoft clic en windows y vamos a buscar el update orquestrator aquí tenemos varias tareas habilitadas habilitadas o deshabilitadas para el caso de ustedes les deberá aparecer habilitadas la opción add day assistant la deshabilitan dando clic derecho deshabilitar hacemos lo mismo con add day assistant calentar run clic derecho deshabilitar clic derecho deshabilitar esta tarea tiene un desencadenador que para el caso de varios aparece a las 10 y 30 todos los días también hagamos lo mismo con add day assistant waycan run clic derecho deshabilitar en mi caso pues ya está deshabilitar vamos ahora a la tarea de windows add day vamos ahora a la tarea de windows add day vamos ahora a la tarea de windows add day allí nos debe aparecer habilitada la opción automatic add day clic derecho deshabilitar en mi caso pues ya está deshabilitada también se puede deshabilitar la tarea schedule start esta tarea se usa para iniciar el servicio windows add day cuando es necesario para realizar operaciones programadas como los exámenes en mi caso lo finalizo y además de eso la deshabilito vamos ahora a la barra de tareas el administrador de tareas buscamos en procesos windows add day assistant aquí debe estar habilitado para el caso de ustedes el proceso windows add day assistant para el caso mío pues no está habilitado sin embargo le dan clic derecho finalizar la tarea correspondiente cerramos cerramos entramos ahora a panel de control programas desinstalar el programa y aquí nos aparecerá el windows add day assistant como activo le damos clic derecho desinstalar pues en mi caso no está activo ya y listo eso es todo si quieren pueden reiniciar el pc o el portátil los invito a suscribirse para que ustedes puedan estar pendientes de todos los videos que se suben muchas gracias ¡Gracias!